¡Den un montón de paus! En ti, tu corazón, aunque tenga mala memoria Baby, de ti yo no me olvido, otra no sé, si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si No me aclare que el agua Ven y yo voy que mañana te vaya Ya no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme a la raya Porque si me reza Me clamo el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale por que esa ¿Qué? Le agradece mi suma en la cabeza Cuando me clamo el tequila con cerveza Eso no confiesa 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 Me alimenta a ver En lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu Y mañana somos amigos ¿Qué? En lo que tú quieras conmigo Y dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos ¿Qué me importa? Ya tú sabes que esta noche me importa Que se escuche, pero mi esfuerzo ¿Qué? ¿Qué? Salve con la muñeca Vuelve mal amanecer Salve hasta la botella Hoy hay lluvia de mover Como rígula que te soltea Que lo bailes contra la pared La que te soltea Que lo bailes contra la pared De nosotras no saben nada Tu cintura bien o iba No están buenas, yo están malas Juemos al ching y al chan Aunque digan que soy bagallo Te rompo ese can-can Deja que hable la gilada Que yo boteé como el huelga Muñeca yo te gusto cuando hago rico a usted Sé que estás buscando que esta altura te la dé Esto es un asalto a las manos en la pared La tini, tini, tini esta noche tiene sed Corchandomo es rebellaca Nena por vos pelota con faca En el mundo hay tantas guachas Vos es la que me mata Y si alguien te toca le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Vuelve mal amanecer Se te tapa la botella Oye, yo le voy a mover Y me dígale que estás soltera Que lo bailes contra la pared Eh, que estás soltera Que lo bailes contra la pared Hey, tini, tini, hey Te tranca, bimmy, que esta noche cero estrés Yo sé bien que tienes novia Si tú quieres, somos tres Nadie sabe que estoy loca Pero ahora ya lo sabes Esta noche trece en punto Yo te doy pa' que me mueres Yo te doy pa' que me mueres Ya, yo te doy pa' que me mueres Yo me pongo con todo Tu me mira tu Me da con la canción En el que me traje a ti Que tú como te vas El tiempo que te me da Yo te doy pa' que te va Ты traje, tú Y yo te doy pa' que me mueres Y yo te doy pa' que me mueres Y yo te doy pa' que no le digeris Con el que te estoy triste Con el que te doy pa' que pide Porque ya no hay se muer ¿Qué es que te pasa? Sけて el papel Y yo me llamo Pero yo me llamo Si, si siempre se à bout Deja que te llamo más Deja que en mi cabeza Paseo, paseo, paseo Mi deseo, mi borracho Dice la verdad Ya no voy a preparar Si puedo actuar mi parada Yo no vuelvo porque otra me gusta Pero no vas a hacer dormir Queda que mi polvo Ya me pido conmigo Para acabar de mal Y solo cuando lo que siento Todavía me pido Lo que se muere Tengo de vivir sin ser Una realidad que se consume Se lo que tengo en querer Manger still Señor ¿Qué es el tratante de una únicaореada? Vejo yo Que tengo que cantar Pequeño, te llamo, feelz k Mi cornerol, ¿4000 sll Te llamo conmigo Te llanto Yo no revitalizás Lo hay Nele Y prueza Y crié Si Tien No es lo que tú me tienes, no es lo que te cuento Me importa, vos no pares, que no me contesto Yo no hago, yo no voy a parar No tengo las dudas, si tú eres la cura de esa trompeta Oh, mamá, mire, estándate a la fácil No me van a tener cuenta de que yo a tu pueblo para ti Easy, easy, me voy para ti Easy, como es que easy Tiempo de tiempo está aquí, va a ser lo difícil Te ha vuelto muy difícil Y aún día no me olvides, ya daré consigo Yo sé que estás solo tú Sé que de tu amor no lo harás, si, si No te lo puedes hacer, te lo puedes hacer Y no te cuento, te lo puedes hacer Y no te cuento, te cuento, te cuento Yo no soy mi cara ni hueso Y que sigo mal, tú estás en el cuenso Y estoy muriendo, estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Si no es la otra, la de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedo yo Que lo que dejaste aquí Que voy a ser fuerte Para convencerme Que ya no olvidé de ti Y que yo solo soy Mi cara ni hueso Y que sigo mal, tú estás en el cuenso Estoy muriendo, estoy muriendo Por un beso Y que sigo mal, tú estás en el cuenso Y que sigo mal, tú estás en el cuenso Y que sigo mal, tú estás en el cuenso Y que sigo mal, tú estás en el cuenso Y que sigo mal, tú estás en el cuenso Y que sigo mal, tú estás en el cuenso Y que sigo mal, tú estás en el cuenso Y que sigo mal, tú estás en el cuenso Y que sigo mal, tú estás en el cuenso Y que sigo mal, tú estás en el cuenso Y que sigo mal, tú estás en el cuenso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!